¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Este video es el stream resubido de Platicando con la Banda Viendo Videos Edition Pros ¿No? ¿Ok? Bueno, se los traigo aquí, disculpen la calidad, como saben ustedes que es un stream resubido La calidad es baja, por lo mismo de que no se puede hacer streams de mejor calidad en donde yo vivo Así que, bueno, se los dejo, espero que les guste Se los puse cortito para que no se vayan a aburrir, pero creo que este es de los streams que sí vale la pena resubirlo Entonces, espero que se diviertan y le den like, nos vemos Ahí está el primer video, señores, señores Quiero que por favor todos vean esto con una forma muy open mind de verlo Saluda, me dicen, saludos, saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenido Quiero que todos veamos este video, por favor, quien esté comiendo David, si estás comiendo, güey ¿Es de Rasputia? No, no, es otro, güey, que yo puse, güey Ah, ya sé cuál es Si están comiendo, por favor, sus sagrados alimentos Apartenlos en este momento Y vean esta unión tan maravillosa Entre un hombre y un hombre Pero no nada más cualquier tipo de hombre Sino dos hombres bastante guapos, cabrón Y de buen ver que deciden unir sus bocas en un beso eterno ¿No? Vean, por favor, este video Se los comparto Cuidado con la comida No, güey ¡Eso, eso, eso, papi! ¡Eso! ¡Oh! ¡Saco! ¡Qué cosa tan hermosa! No, mames ¿Cómo nos deberíamos tú y yo besándonos así, güey? ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Cuándo se agarra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Exacto! Vean, nada más Ahí va ¡Exacto! Todavía le hace un... ¡Le chupa! ¡Le chupa! Vean, ahí va, ahí va, ahí va ¡Perro, perro, perro! ¡Ah, la madre, güey! ¡No, mames! ¡Qué puto atasque, güey! Si están andando estos, güey Ya quisiera yo fajarme con mi novia así, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, o sea! Vean eso Ahí va, ahí va, ahí va otra vez ¡Ah, la madre! ¿Vieron eso? ¿La lengua? ¿Vieron la lengua? Ahí, en la lengüita ¿Dónde está el bigotito? Ahí está la lengüita ¡Hijos de la burger! ¡Bue! Así me imagino contigo, güey Y se me paró, dices ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonitas cosas! ¡Wey! ¡Vean eso! ¡Por Dios, güey! La lengüita La pose sexy Cállate, güey Y luego chécate, espérate Por si fuera poco Por si fuera poco El vato de azul Ya se calentó, güey y le está agarrando el culo al otro güey, o sea, no se alcanzan a ver aquí, pero esta mano le está agarrando el culo, vean y el otro, como buena vieja apretada, le quita la mano, papá pedo, pero no pendejo ¿no? chécale, chécale a la madre y miren como sonríe sonríe y como ay papá, este hasta se le paró jajajaja no mames santo dios no mames pero si no, pero lo agarra chingón era hasta el culito que asco que cosa tan hermosa mis niños, a ver vamos a poner otro pinche vídeo a ver hablando de Jotas, todos pongan, ay, los que puedan Pues, los que puedan pongan ice No hombre, pongan ice, a ver Ahí va, vamos a escucharlo Ya más hermosa, bueno yo soy una mujer Conocida por todo el mundo, santos Güey, no mames, está hermoso Este puto güey El Rasputia culitiana Ah, Rasputia, sí Rasputia culitiana la culo Bajito Rasputia culitiana, ¿quién? La mujer lagarto viva traída Desde la selva a la candona, uuuh Diga sola, diga sola, vámona Oye, y tu novio de la Ram ¿Por qué lo dejaste? Porque quería que le diera mi pepita ¿Qué le quería que le diera mi pepita? Mi pepita ¿Hace el pepita de oro, cabrudo? Porque, ¿qué otra? Ah, este también está chingón Déjamelo, pongo aquí En, en, veremos, en, veremos La fragancia súper masculina del... Típico Jorge Campos y sus pendejadas Ya está Ya la reyó, estaba solo en YouTube ¿Y por qué no se la diste? Porque calzada como burro, como del 15 Mira, dejar paralítica Calzada como burro, como del 15 Güey, dice Rasputia La culitiana No, hombre, van a ver Así, mira Vean el grueso Ay, mira lo que me trajeron De la Blizz con estos güeyes Cuando fueron, mira Así Bien, ¿qué te encanta? ¿Para qué te haces? Pues se me encanta Pero me va a oler mucho Pero me va a gustar No, ma, ya, pero me llevo un pinche besaje Oye, mira, mandando saludes a todo YouTube ¿A suena YouTube? Sí, claro A todas las, las gentes de las redes sociales Porque Rasputia es muy conocida Tiene como 5 mil videos Sí Y en cada video tiene como 20 mil likes En cada video es muy famosa Sí, eres bien famosa Rasputia, culitiana, mujer lagarto, viva Sí, así lo busco Traída desde la selva a la candona Y cómo caminos, a ver A ver, pero dime la verdad ¿Parezco prostituta? Sí A ver El culisolto Por eso ¿Vas a grabar para ejemplo? Sí, ok Tu lata I'm sorry, hello, bitch ¿Cómo conquistas a los hombres? ¿Cómo los conquistas? Ya te pasé más, güey Pues con mi bebida ¿Vas a grabar para allá, eh? Sí, te voy a grabar Haz de cuenta que yo soy una prostituta Ay, déjate, déjate pasar el del pelo Ay, perra Ay, perra Ay, perra Ay, perra Ay, perra Ay, perra Es famosa A ver Ah, este también está bien cagado, güey ¿Cuál, güey, cuál, cuál para ponerlo? Es el de Me Siento Una Perla Se llama, güey Es un güey que dice ¿Cuánto cobras? No, pues doscientos Es muy poco, ¿no? Ah, entonces dos mil Dice Pero es puto No trabajo, no estudio Nada Me gusta bailar, la danza La poca, la danza Y trabaja mediendo cuadras Pues me quiero prostituir a cien pesos Doscientos Pues me quiero prostituir de a cien varos, güey No mames, este vato, qué pedo O sea, dice Ya, nomás para que me den una propinita No hay pedo A mí lo que me gusta es coger, cabrón Cheguen su madre, güey A ver O sea, le dicen al güey Chegate, chegate esta parte Me quiero prostituir a cien pesos Doscientos O sea, me quiero prostituir de a cien pesos Doscientos Y le dice el otro pendejo A pan barata Y le dice el otro pendejo ¿Tan barata? Y le dice este güey No sé, dos mil No sé, dos mil A la puta, o sea, de cien a dos mil No mames, cabrón Dos mil Has de ser unas chambotas, güey Y se pasa de verga Es que para comprarme zapatillas, pelucas Para comprarme zapatillas y pelucas Y los altos de la vida ¿Y dónde vives? Pues que en la casa Mi mamá, pero ¿Cómo te digo? Es que yo me siento como una perla Ya te pasamos por el Skype Yo me siento como una perla Dice este hombre tan hermoso Hombre Chulada, chulada A ver por el Skype Vamos a ver qué más nos tiene El David Puedo el del Peray Tú, combate ya Ah, ok, ya están derras, putea Peray Peray A ver Este ya lo puse Ah, verga Ah, ya, ok Verga, pues es un chico, pinche David Solo nos están poniendo en el chat Y pasan el control de calidad Dicen dos mil Si la contrato Viejos borrachos bailando Hola, cabrón Pinche Enderman Está como que haciendo Pinche ¿Cómo se llama? Pinche capoeira Güey, con cumbia Era Eh, eh, eh Solo 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 Como pendejo Solo Como pendejo Ah, la verga Hasta el túnel Y el paso de la muerte Eh Eh, eh Vamos a aplaudirle Eh, eh, eh Era, era Copoeira Ah, la verga La verga Se nos va a quebrar el vato No mames No mames A la puta Güey Y luego dicen que los hombres Cuando vamos solos De algún lado Hacemos puras pendejadas Mujeres Todos somos así Güey Ah, el viejito Llegó el don El don El don Ese güey Qué pedo Trae todo el swag Vente yo Muevo el cuerpo Dicen por ahí Detrás de cámaras De la BlizzCon Ah, dale güey Así En el cuarto del hotel Puro freestyle Dicen Qué fiesto traen Güey Ya quisiera yo Ponerme una pinche peda De estas Así En estilo O eso Ya, huevo Cambio de gorra Cambio de gorra Ahora sí Voy yo papá Dijo el chaparro Este Huevo Huevo Eh Ah, el paso del molinillo Ya vieron El del señor Con el pie Eh, eh, eh Solo, solo Solo como pendejo Solo como pendejo Con todo el pinche Pari loco Vatos No hombre Otro No mames Mis chapulitos Vais lo mejor Que tú ellos das Ah, no Pues sea huevo Cualquier pinche elefante Con gracia Vais lo mejor Que ellos das Ay, güey No mames La mama A ver La cala Que moto De esta madre Qué pinche pedota Me vieron gasolina No sé Algo pasa A ver Miguel, por favor De esta madre Que andaba De taquis Junto al muro Del cemeterio Sólo que ahora No procuro De vehículo Alistar Cuesta Motorcicleta Y los Ay, mira Mira este video Que pasaron Puro macho Del norte Ay, puta ¿Qué es este video? ¿Qué pedo? Es una broma Ah, ya Es una calaca En moto Ay, güey Todo no se espante No mames Trae esta ruedita En la pinche moto Típico, típico video A ver ¿Cuál iba, puta madre? Dice la gente David, te la comes David, te la comes Tragas, mi chavo Joder, ahí, güey Este Ya, pues, el Ya, ya se lo puse Ya se lo puse Fijan aquí Ah, la puta El de los norteños A la madre Ah, hombre Por favor Si alguien se burlaba De mi inglés My friend Thank you very much Les quiero decir yo Que aprendí con este señor Fuimos a la misma escuela Fuimos a la misma escuela Con este señor Entonces Déjame Le pongo aquí Para poner Que ya abrí Todos los pinches videos Que me mandaste Dime cuando le di play Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Dime cuando darle play Ok Entonces Este brother Es el que me enseñó A mi inglés Se lo agradezco Maestro Muchas gracias Chequenle Ya ¿Cómo se dice perro en inglés? Perrae ¿Y cómo se dice tienda? ¿Tienda? Tienda A ver Dime Yo quiero comer pan en inglés Comerar un pan en inglés Comerar un pan en inglés Muchas gracias Comerito Ya te puedo decir No estás borracho ¿Ah? No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué barajo? Primo hermano Bueno No mames ¿Cómo se dice perro en inglés? Perrey 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 Es la mamada Necesitamos mandar a hacer una playera con la cara a este hombre que diga perrey Wey Ah wey ¿Cómo se dice perro en inglés? Perrey Y luego A ver ¿Cómo se dice perro en inglés, carnal? Perrey Perrey A ver Ahí va otra vez ¿Cómo se dice perro en inglés? Perrey A ver ¿Cómo se dice perro en inglés? ¿Puedes por favor llamar al chico? Perrey Perrey Ok ¿Y luego qué más se dice? Perrey Aprendense las palabras de hoy Perrey Perro ¿Cómo se dice tienda? Tienda 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 A ver Dime Yo quiero comer pan en inglés Yo quiero comer pan en inglés Comer Aarun Terum Tomame Dios mío Santo Bueno Que con Peña Nieto Se van dando un pinche Tiro ¿Eh? Bueno muchas gracias Comerito Ya te puedes ir No estás borracho ¿Eh? No ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Mi rey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno